A ver, el objetivo. Concentrémonos. Hitadori. Begumi. Goyo. Novara también me vale. Me valen todos. Me ha salido el señor del salmón. A ver, de todos los que podían salir es el que menos. Pero lo amo, lo amo, que luego me crucecitan todo. El panda es el más gracioso. ¿Tienes un euro? Sí. La última, la última, ¿eh? No me dejes tirar más, ¿eh? La ludopatía es mala, gente. No te crees, me ha salido el puto panda. Voy a pedir cambio. No te puedo dejar que me vas a tirar. Una, una, una. Me la lleva a rastrar. Una, 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 una más. Ahora sí que no me dejes más, ¿eh? Vale. Ya está, no podemos ir. ¿Es tan lindo? También te digo cuatro euros. Una, 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 una. Bebo.